Hola amigos, bienvenidos a mi canal, en esta ocasión hemos vuelto al Cerro Sarnoso, a la región de los lagos, así que quédate en el video. En esta ocasión volveremos a la región de los lagos, al sector de Buyehue, en específico al Cerro Sarnoso, y nos encantaremos de sus bellos paisajes, pero esta vez en temporada de invierno. Hoy tendremos un día totalmente despejado, así que ¡vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!